Nada puede importar más que encontrar a Dios Nada puede importar más que encontrar a Dios Enamórate, permanece en el amor, permanece en el amor Enamórate, que todo será de una manera Será lo que te saca de la cama por las mañanas Lo que decidas hacer con tus atarras seré Será lo que acapa tu imaginación Que acaba por ir dejando su huele en todo No te dejes y conoces y quiero ver tu corazón Lo que te sobrecoge de alegría y gratitud Nada puede importar más que encontrar a Dios Nada puede importar más que encontrar a Dios Enamórate, permanece en el amor, permanece en el amor Enamórate, permanece en el amor, permanece en el amor Enamórate, permanece en el amor